Mojica Mojica detiene la marcha El pase picado para Doolittle Se levanta el canasto para Christian Doolittle Doolittle El amague, el pase picado adentro para el Wiley Jacob buscando que hacer Wiley La pone el canasto para Jacob Mucha desesperación por el partido ofensiva de Maya Bezana Doolittle, Doolittle tiene pista abierta Recibe falta, Pérez Doolittle por las tiradas libres La primera cae, sigue despegando Ya se conocen bastante bien Y ahí que tú ves por qué dije que había que defender a Javi González Porque ya rápido Jeffrey lo está defendiendo Doolittle bien defendido contra el Cristal Y Doolittle al parecer Se lastimó el brazo derecho Doolittle viene El donqueo para Christian Doolittle La tiene González Javi, para Christian Doolittle Doolittle toma su espacio Soltando de 3, súmale 3 Para Christian Doolittle Miñón que no puede llegar a las manos Viene Romero, Romero la va a poner No pudo hacer el tapeo de Christian tampoco Segundo rebote No pitan nada Pero ahí falta Es el factor X Y verdad Enfrentamos a Bayamuel Vaqueros acá viajando Exacto El segundo de Doolittle cae Pase a Doolittle Doolittle mirando hacia el canasto Doolittle con ella Lo puso a bailar La falta y el canasto para Christian Doolittle Cae A los Spurs de San Antonio Está gozando Yo lo sé Claro que sí Le cortan el balón Viene Doolittle La va a poner el donqueo Para Christian Doolittle A ver si se despierta La fanaticada Maya Huesana Con ese canasto Christian Doolittle Step Back Soltando de 3 Súmale 3 Fanta sí a Doolittle Doolittle buscando penetrar Hacia el canasto Detiene la marcha Sigue Christian Se va a levantar a media distancia No pudo Su propio rebote Le caen las manos Doolittle La va a llevar La falta y el canasto Para Christian Rodríguez en los movimientos Rodríguez el pase a Christian Doolittle en la esquina Vienen para Mojica Solito de 3 Súmale 3 Para Javier Mojica Doolittle El pase lo cortan Como quiera se queda con ella Bayamón Romero la tiene La pone contra el cristal Ahora acá está caliente Él lo sabe Matos Matos penetrando Se fue hasta abajo Y recibió bloqueo De Doolittle Rodríguez Doolittle ahora 10 segundos en el reloj pequeño Doolittle El pase a Stephen Thompson Nadie llegó a él Thompson de 3 Súmale Último minuto del partido Para Doolittle Defendido por Georgie Doolittle Nuevamente el mismatch Doolittle Doolittle La va a llevar el canasto De Christian Doolittle Esa lo Sigue Angelito Tratando de consumir Todo el tiempo Buscando cerrar el partido Pase a Doolittle Lo defiende Pacheco Nuevamente el mismatch Doolittle Se va a levantar El canasto Para Chris Pacheco Penetrando Pacheco la pone No pudo El rebote de Christian Doolittle Primero de Doolittle Cae Salvej Gracias.